y el gran día llegó pues los artistas paola jara y jessy uribe se casaron este sábado 14 de mayo en la ciudad de medellín la pareja que lleva un poco más de dos años de relación por fin dio el sí en el altar la novia llegó en un lujoso y clásico convertible de color rosado e ingresó a la iglesia con un hermoso vestido blanco enterizo que la hacía resaltar ante su color de piel acompañado de un velo que le colgaba desde su cabeza y se arrastraba por el suelo la gran sorpresa que se llevaron los asistentes fue cuando la novia mientras iba camino al altar cantó la canción hay amores de shakira mientras caminaba por una alfombra un ramillete de flores blancas velas en el piso la recibieron hasta llegar al altar donde le estaba esperando jessy uribe vestido de traje negro en algunos vídeos también se evidenció el momento preciso en que la pareja dio el sí ante los ojos de dios para amarse y respetarse hasta que la muerte los separe luego el sacerdote les concedió el permiso para que se dieran su primer beso como esposos el emotivo momento muestra como después de un tierno beso la pareja protagoniza un extendido abrazo donde al parecer jessy dedicó unas palabras a su esposa quien se mostró a punto de romper el llanto la ceremonia religiosa comenzó a las 3 de la tarde y contó con pocos invitados entre los que se encontraban familiares y amigos más cercanos de la pareja horas después paola compartió imágenes de la fiesta en sus historias de instagram en las que se pudo ver que el vestido de cambio que usó para la rumba mantenía un estilo similar al que llevó a la iglesia aunque éste tenía perlas que caían sobre los hombros es lo que se pudo observar en el vídeo que subió la cantante también paola se ve muy contentas con sus amigas y familiares incluso jessy uribe con un sombrero blanco ya gozando de la rumba por otra parte se pudo observar que la novia tuvo entre los invitados de su fiesta de boda a tres grandes artistas vallenatos que incluso interpretaron algunas canciones juntos se trató de jorge celedón felipe peláez y jan carlos centeno que pusieron sus voces en la inolvidable celebración de hecho paola jara se grabó a sí misma coreando algunos vallenatos mientras que los artistas lo interpretaban en tarima acerca de la luna de miel de paola y jessy se sabe que se irán a dubai donde allí comenzarán a vivir la aventura de ser esposos ahora amigos luego de ver el vídeo qué opinas te gusta este nuevo matrimonio entre jessy uribe y paola jara para nosotros tu opinión es muy importante las puedes escribir en la caja de comentarios espero que te haya gustado el vídeo no olvides suscribirte activa la campanita para que estés informado de las mejores noticias nos vemos en la próxima